Joshua Reynolds, retrato de Lady Caroline Howard, 1778. Los retratos de niños, a veces con cierto sentimentalismo, figuran entre los más característicos de Joshua Reynolds. El retrato de la pequeña Lady Caroline Howard es elogiado como una de las primeras evocaciones de la inocencia infantil en la que se representa a un miembro de la aristocracia, sin ninguna referencia particular a su familia, mientras la niña descubre la naturaleza en un entorno bucólico. En efecto, el cuadro parece anunciar una concepción romántica, aunque las suntuosas ropas y el peinado de la muchacha no pueden negar su origen, y así se establece un singular contraste entre la etiqueta nobiliaria y el abandono sensorial al mundo. Sin embargo, Reynolds también se esfuerza por evocar aquí la armonía entre el hombre y la naturaleza, al no permitir que ningún elemento vegetal sobresalga sobre la figura de la niña, que parece estar sentada en un mundo en reducción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!